De esta manera vas a poder bajar tus niveles de glucosa de forma más efectiva porque vas a conseguir que cualquier ejercicio que hagas, que cualquier actividad física que hagas queme mucha más glucosa y puedas eliminar más glucosa en tu cuerpo a través de tus músculos. Recuerda que el músculo es un órgano endocrino y el 90% de la glucosa que se elimina en todo el cuerpo procede del músculo. Te voy a explicar en este vídeo cómo funciona la oxidación de glucosa por los músculos, cómo podemos aumentarla y qué cosas tienes que llevar a cabo de forma sencilla para hacerlo. En primer lugar, muchos pacientes me decís, Enol, es que yo he hecho ejercicio y he acabado con la glucosa más alta que antes de hacerlo. Pues eso es algo que puede ser normal en ejercicios de alta intensidad, como pueden ser boxeos, como pueden ser pesas, como pueden ser hacer carrera en series o ejercicios en definitiva que te cueste mucho hacerlos y que te cueste trabajo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, al detectar que hay una elevada intensidad, lo que hace es el hígado darte esa glucosa para que la puedas utilizar durante la práctica deportiva, durante el ejercicio. Y en ese sentido, a nivel fisiológico, estos ejercicios son hiperglucemiantes. Es decir, que suben la glucosa en el momento de hacerlos, pero no pasa nada. No es malo hacerlos, hay que hacerlos y es normal que suban la glucosa porque luego, el resto del día, vamos a tener las glucosas mejor y vamos a acabar bajando la hemoglobina glucosilada y son súper, súper beneficiosos. De hecho, los ejercicios de más intensidad son los más beneficiosos de todos porque consiguen adaptaciones que no se pueden conseguir de otra manera. Por tanto, que tú tengas ahora mismo el nivel de glucosa más elevado después de un ejercicio, pues no quiere decir que ese ejercicio no te haya bajado la glucosa, no te haya consumido glucosa. En este sentido, lo que vamos a ver es que hay una escala donde, a medida que tú vas subiendo la intensidad, vas aumentando la oxidación de glucosa. Es decir, en intensidades más bajas, se usa predominantemente más la grasa como energía y menos la glucosa y a medida que aumentas la intensidad, tu cuerpo va aumentando la cantidad de hidratos de carbono que consume. Siempre, esto siempre, siempre es así. Cuanto más intenso sea tu ejercicio, más glucosa estás oxidando, aunque acabes con las glucosas más altas. No importa porque eso, tu cuerpo está mejorando la capacidad de eliminar cada vez más glucosa, aunque la tengas alta en ese momento porque tu cuerpo te la haya elevado con el hígado. Pero eso no quiere decir que no estés quemando glucosa, ¿vale? Esto es importante y espero que lo entiendas. Dicho esto, ¿en qué mecanismo podemos usar para identificar el nivel de quema de glucosa que vamos a tener? Pues es un mecanismo muy sencillo que es la respiración. La propia agitación. Vas a notar que cuando ya estás agitado y tu cuerpo te pide como aire... ¿Así? ¡Suscríbete! Pues cuando el cuerpo te pide aire, lo que pasa es que está huyendo una mayor demanda de oxígeno. Hay una deuda de oxígeno y eso quiere decir que estás en un nivel de intensidad ya de quema de glucosa. Cuanto más agitada tengas la respiración, pues más glucosa estarás eliminando. Y eso te va a resultar súper beneficioso porque si tú te acostumbras a hacer estos ejercicios donde se rompa el umbral de intensidad, donde jadees, donde sometes este tipo de estímulo al cuerpo, con el paso de las semanas, de los meses, vas a poder cada vez eliminar más glucosa. De hecho, nosotros hemos tenido pacientes que han empezado con nosotros, se han tomado una paella y les ha subido la glucosa a 180. Por ejemplo, el caso de María. Después de estar meses trabajando la fuerza, mejorando o haciendo ejercicio intenso, pues esa misma paella no le pasaba de 120 la glucosa. Esto es por esto, porque hay que centrarse no en el valor de glucosa en cada momento, sino en conseguir cambios que generen que tu cuerpo elimine cada vez más glucosa. Esa es la parte más más importante. Dicho esto, ahora, llevándolo a tu día a día, tienes una herramienta súper potente en tu mano para eliminar muchísimo más azúcar y bajar mucho más la glucosa. Y es aumentar la intensidad, que ya te lo he dicho en este vídeo, pero sobre todo que lo hagas de forma consciente, que lo hagas disfrutando de la vida. Deja de ir por la vida sin energía, arrastrándote. Cada vez que tu marido o tu mujer te diga que limpias la cocina, no la limpies así de mala gana. Límpiala con intensidad. Si tú la limpias con intensidad, estás estimulando la glucosa. Estás estimulando la combustión de la glucosa. Imagínate tú que a partir de ahora, en cada cosa que haces en tu vida, la haces con un poquito más de intensidad. Pues lo que estarás haciendo es aumentar un poquito el consumo de glucosa cada segundo de tu vida. Eso a lo largo del día es una cantidad de glucosa muy grande, a lo largo de la semana es bestial, y a lo largo del mes es increíble. Entonces, simplemente sigue este consejo. Todos los días se te tiene que agitar la respiración, de alguna medida. Día que no se te agita la respiración, día que la diabetes está pudiendo contigo. Entonces, tienes que luchar de esta forma y buscar este tipo de estímulos. Soy uno sierra, experto en diabetes, y espero que este vídeo te haya ayudado muchísimo, y sobre todo, que empieces a identificar esos estímulos que te van a subir para aumentar las pulsaciones y sobre todo, el jadeo y la respiración. Te voy a decir cuáles son los ejercicios principales. Lo primero, quiero que hagas sentadillas, quiero que hagas ejercicios de fuerza, siempre lo decimos, pero luego también puedes subir escaleras, puedes hacer sesiones de bicicleta a alta intensidad, carrera, lo que tú quieras. O incluso barpees, que es un ejercicio muy famoso, que si no lo conoces, si quieres me lo pones por aquí y os enseño a hacerlos en el canal, en próximos vídeos. Y cuando te vas de vacaciones, como es mi caso, que ahora estoy en el coche y me voy a ir de vacaciones, lo mismo, es decir, tienes que cuando estás de vacaciones y no haces ejercicio porque te vas una semana de vacaciones, vive tus vacaciones con intensidad, sube, hazte una ruta, vete a ver no sé qué monumento, subiendo no sé cuántas escaleras, camina, vete a ver muchos sitios y hazlo con más intensidad. No vayas arrastrando los pies, sino que incrementa esa oxidación de glucosa siguiendo estos consejos. Dicho esto, si no sabes por qué ejercicios empezar para subir las pulsaciones y empezar a quemar glucosa, te voy a dejar aquí este vídeo, que es un vídeo que es un ejercicio de principiantes para quemar glucosa con las piernas y que empieces por este ejercicio para conseguir beneficios, resultados y empieces a tener la glucosa más baja. Un abrazo muy muy grande, familia. Chau, chau.